Con Team Barber Prestige, representando a Puerto Rico Amor Le Barbero, con Luis Valen Bueno mi gente, mi nombre es Luis Valen Soy el creador de lo que es la página Team Barber Prestige Sigan dándole me gusta, sigan compartiéndola Suscríbase a mi canal de YouTube Abajo de YouTube, cada vez que subo un video Por favor, es bien importante sus comentarios Para saber que es lo que le está gustando Que puedo mejorar Estamos de camino a lo que es este manatí Vamos a buscar al gemelo Quiero mandarle un saludo a Brian desde los New York Que es el que nos está representando en los recortes urbanos Visita la página www.teambarberprestige.com Ahí se pueden suscribir en el link en la parte de abajo Dejarme los comentarios Pueden ver los videos Y ahora vamos de camino a lo que es Belleza Magazine Allí estaremos realizando una sesión fotográfica Para unos reconocimientos Para más detalles, visita la página Bellezamagazine.com Que ahí estará todo lo que está pasando En los movimientos urbanos De los recortes Y esto es hecho adónde? Aquí en Puerto Rico Papi En la casa Dándote un prestigio Miente, ya tú sabes Un saludito a esa gente que nos siguen a través de las redes sociales Llegamos al sur Y ahí vamos a sacar las cositas Bajo el dos Que se usan La camisa de Ralbum Desde allá de Ponce Es una La máquina auspiciada por el Datatán En el más secreto Tampoco me voy a ir Can, 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 can Que no sabes Trabajáis Hola, estamos aquí en los estudios de Belleza Magazine, con un diseño que nos va a presentar el Géme. Géme, ¿qué tenemos? Aquí el Clásico Mundial, papi, con Javier Molina y Carlos Beltrán, papi, Puerto Rico. Visita la página www.bellezamagazin.com Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No se sabe la película Viviente, no se sabe. No se sabe la película Viviente. Ya se sabe. Ya se sabe. Ya se sabe. Ya se sabe. Andamos con los muros. Vamos bajando. Ya se sabe. No hay bronco en la casa. Baje en Y esto no me pega, mira esto, y se cojo de baja, y por mí, somos reales, ¿entiendes? Hicimos lo que hicimos yo, ¿no? Lo que me estaba diciendo a ustedes allá arriba, yo no recorto, yo tatuo, si yo recortara a diario como ustedes, yo estuviera en otro nivel mucho más alto, mira, tatuaje todos los días, mira, es lo que yo quiero que ustedes entiendan, si yo fuera barbero full, no hay para nadie, brother, lo mío es cinta ahora, porque esto es lo que me está dando dinero, pero, barbero primero de corazón, soy un barbero, pero, es lo que hago es esto.